Muy buenas noches, un saludo a la gran teleaudiencia. Y así mismo ya se vive con todo lo que va a ser la festividad mariana. Ya está también la gente muy expectante. Y bueno, mañana inicia lo que es el novenario de la Virgen de los Milagros de Cajú. Mucha gente ya esperanzada, ya está visitando la capital espiritual del país. Incluso ya están algunos haciendo su peregrinación a estas horas porque ya no se siente tanto el calor. Así que nosotros ya estuvimos acompañando durante la tarde. Ya el calor tampoco impidió para que la gente haga su caminata y pueda venir a ver a la Virgencita Azul de Cacupé. Como ya lo decía, mucha expectativa. Bueno, luego de dos años la gente va a poder vivir de cerca y en multitud, como acostumbra la festividad mariana. Y bueno, ya desde temprano la gente va visitando la ciudad de Cacupé. Nosotros esta tarde estuvimos conversando con algunos peregrinos que nos comentaban que venían muy contentos también. Algunos después de mucho, luego de dos años, a visitar la ciudad de Cacupé. Así que escuchemos lo que nos decían los peregrinos que visitan la ciudad de Cacupé. ¿Está viniendo? Buenas. Pues Carahí, buen día. ¿Está viniendo para ver su promesa? Sí, sí, sí. ¿Cada año viene? Sí, cada vez que... o sea, un año es lo que no vinimos del tema de la pandemia. Pero mucho está volviendo. Y no, 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 un año es lo que no pudimos llegar. ¿Vienen en familia? Sí, en familia siempre. Siempre solo venía hacia esta época porque empiezan exámenes finales, entonces para pedir por eso también, para que salga todo bien. ¿Te ayudó mucho también en sus exámenes? Sí, siempre, siempre, desde que vengo. ¿Y él hace cuánto que venís junto a la Virgenita? Desde que era chico, desde que era chico mi mamá me traía porque ella justamente solía venir también con mi abuela cuando era chica. Entonces, seguimos esa tradición. Estamos acá ofreciendo lo que es el tema de foto al instante, acá con la Virgencita, para que los peregrinos puedan llevar su recuerdo acá de Cacupé.